Sin lugar a dudas, ella baila sola, de peso pluma y eslabón armado, se ha convertido en un éxito mundial, con millones de reproducciones en YouTube y Spotify, pero quien se ha robado todas las miradas por su participación en este video, es su protagonista, la modelo Yailin Ojeda, de quien peso pluma quedó flechado al verla en su página de Instagram, y no dudó ni un segundo en proponerle que fuera la protagonista de uno de sus videos musicales, por lo que la letra de ella baila sola le cayó como anillo al dedo, pero eso no es todo, cuando peso pluma le mostró la historia del video, a Yailin no le gustó, y le dijo a peso pluma que si no cambiaba en la historia, ella no participaría, en el video de la canción, y ni corto ni perezoso, peso pluma llamó a su equipo de producción, y en un par de llamadas cambiaron la historia del video, y así si, Yailin aceptó grabar el video, día después peso pluma y Yailin fueron vistos muy románticos en Disneyland, pero luego, Yailin desmintió que tuviera un romance con peso pluma, y que había vuelto con su expareja, así fue como Yailin Ojeda se convirtió en la rompecorazones, siendo peso pluma su primera víctima famosa, y con ello, aumentando la popularidad de la modelo, influencer, empresaria y estrella de OnlyFans, pero peso pluma no se echó a morir, y al parecer, en su nueva canción junto a Bizarra, le dedica unos versos a Yailin. Lo que no se puede negar es que Yailin, tiene una belleza que no pasa desapercibida, y que ha sabido utilizar a su favor, por lo que cuenta con millones de seguidores en Instagram, y posee estudios de actuación y modelaje. Para conocer la atracción que despierta Yailin entre los hombres, analicemos su nombre. Yailin Ojeda Ochoa tiene 17 letras que forman la siguiente frase. Oye, ojean cada hilo. O sea, oye, ojean cada hilo. Confirmando así que a Yailin Ojeda la rompecorazones, los hombres no pueden dejar de verla por su belleza. Si te gustó el video, suscríbete, es gratis, y compártelo con tus amigos. Esto es NSD, nombres famosos descifrados.